Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Yo quiero gozarle a todos, lo que me sucedió Cuando iba por el Solóquico, oiga lo que me pasó Lleva caminando por ahí, cuando el de repente apareció Pero no sobrante ni volar, yo ni me quería robar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Yo quiero gozarle a todos, lo que a mi me sucedió Cuando iba por el Solóquico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando el de repente apareció Pero no sobrante ni volar, yo ni me quería robar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los sopolas, me roban, me roban, me va a llevar Y en la pantalla Y se vea bonito bailando Y vamos a bailar, vamos a gozar Y eso que suene, que suene sabroso Y mueve esa cadera, mami Y eso Y eso que suene, que suene sabroso Quiero que baile mi cumbia Baila, baila, baila mi cumbia Tienes que mover tu cuerpo A ritmo de lo que tengo Quiero que bailes mi cumbia Pa' que lo muevas con sabrosura Tienes que moverlo cachongo Tienes que moverlo sabroso Vamos a saber como lo mueve Vamos a saber como lo mueve De acuerdo a moverlo sin parar De acuerdo a moverlo sin parar La cadera, cadera, sácala La cadera, cadera, sácala Y mueve esa cadera, mami Quiero que baile mi cumbia Baila, baila, baila mi cumbia Tienes que mover tu cuerpo Al ritmo de lo que tengo Quiero que bailes mi cumbia Pa' que lo muevas con sabrosura Tienes que moverlo sabroso Vamos a saber como lo mueve Vamos a saber como lo mueve De acuerdo a moverlo pa' gozar Recuerda moverlo sin parar La cadera, cadera, sacala La cadera, cadera, sácala La cadera, cadera, sacala La cadera, cadera, sacala Corriendo, 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 corriendo Y como se baila la promi Que se vea bonito Y esa noche Se baila sobroso Se vale bailar Y arriba las que no traen novio Vámonos Como baila cumbia Y eso dice Como le dice Rayito de luna a mi vida Que te canto con el corazón Rayito de luna a mi vida Que te canto con el corazón Al amor y correré y correré 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 Coraré, coraré, coraré Coraré, 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 coraré Eso Que rico, que rico Rayito de luna de amor Yo te canto con el corazón Rayito de luna de amor Yo te canto con el corazón Al amor y correré, guararé 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 Guararé, guararé, guararé Guararé, guararé, guararé Guararé, güey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y otra vez Ándale morena, muévelo, muévelo Qué rico, qué rico Gózala, gózala Soga, roe Suabito Coreré, 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 coreré ¡Suscríbete!